Fíjese que la visita del presidente Jorge Salón al zoológico hoy se debe eso, a supervisar los avances de las obras que nos comprometimos para este año 2021 nuestro PATS, y son siete albergues, un área de nutrición y el herpetario. Estas obras las tenemos aproximadamente entre un 90 y un 95% de avance, y es lo que queremos que el público conozca a través del presidente Jorge Salón el día de hoy. El recurso que se destinó para estas obras es recurso propio, estos recursos económicos de los que estamos hablando son aproximadamente, ahorita llevamos invertido en lo que son los puros albergues, más de un millón de pesos, y en lo que es el herpetario dos millones de pesos, pero va a ser un poco más porque todavía no lo terminamos al 100. Estamos, hablamos entre un 90 y un 95%, y los recursos, perdón, los recursos, les hago hincapié, que son recursos propios a nosotros, el zoológico no nos han dado nada extraordinario, son con los 20 pesos, 22 pesos que la gente paga por entrar a visitar el zoológico, y 11 pesos los niños, con ese recurso estamos haciendo todo esto. 22 días, 22 días, el próximo mes, a más tardar el próximo mes, van a estar concluidas al 100.